Bueno, estoy como una sola pastrosa Pero ya salí de mi examen En verdad en la mañana casi que ni grabé Porque estaba demasiado estresado Delante tipo a las 5 y algo de la mañana Me dormí como a las 3 Ay, estoy horrible Estaba tan como que nerviosa, estresada Que no quería grabar nada Pero básicamente solo estudié toda la mañana Y di mi examen a las 9 de la mañana Ahorita son casi las 11 Estoy volviendo a mi casa A listar mis cosas Y ya en un rato me tengo que ir de viaje Me da risa que esto ya no me entré en la maleta Así que lo estoy dejando Mi aceite orgánico que no tenía Esto es un short y un polo con su pijama No me entraba ni un alfiler más en la maleta Estoy dejando mi llave de Campus Home Porque no voy a relojar contrato con ellos Evidentemente También estoy dejando esto Bueno, long story short Para variar varios pequeños problemas El primero es que O sea, yo tomé un bus Que demora 5 horas De Pampeona a Madrid Y ese bus para Primero en el aeropuerto Que es donde yo me tenía que bajar Y de ahí en Avenida América Que está como a media hora Más o menos en el aeropuerto Y yo me quedé dormida No me había dormido en el bus Porque estaba muerta Porque no dormía nada en la noche Por mi final Que dormía cuando todos estaban bajando Al aeropuerto Me levanté recién cuando el bus Ya se había ido Y estaba camino a Avenida América Entonces me da un paro Me di cuenta como en mitad de camino Porque Me di cuenta cuando recién Estábamos en mitad de camino Por una señora Era una abuelita Le dije Oye Estaba yendo al aeropuerto Porque como que yo más o menos De tantas veces Haber ido en bus al aeropuerto No es que me conozca la ruta Pero como que veía la calle Y decía No, esto como que no me suena Entonces le pregunté a la señora Y me dijo No, ya pasamos por el aeropuerto Entonces hemos ido a Avenida América Y yo como que en auxilio Me terminé bajando a Avenida América Y no sabía Cómo hacer para ir al aeropuerto Preguntando Viendo carteles No sé cómo hice De verdad Porque encima Estoy toda lenta Porque he dormido Demasiado poco Conseguí como que un minibus Que te lleva al aeropuerto Por 1,50€ Ya no O puedo estar hablando Yo tipo Si tengo plata Pero retiré todo lo de mi tarjeta Y lo tengo en efectivo Entonces en el efectivo Solo tengo billetes grandes Y el bus solo aceptaba billetes de 5 Y yo le decía al señor Como que Escucha No tengo Y el señor ya pasa Y le cambias a alguien Y no le terminé cambiando a nadie Y al final Llegamos al aeropuerto Y le dije Señor Perdón Nadie tiene Y en verdad Y le conté toda la historia De que di finales De que me quedé despierta Toda la madrugada De que me quedé dormida Cuando la gente estaba bajando Al aeropuerto Y entonces el señor Solo se acababa de risa Y me decía Ya no me importa O sea Como que me cago en los tickets Y me había olvidado Como que gracias por decirme Buen viaje Y se acababa de risa Y yo como que Gracias señor Y hace un rato Fui a que me pesen la maleta O sea Como que hacer el check-in Y máximo mi maleta Puedo pesar 23 kilos Ya pesaba 25 Y yo me hice la loca O sea Pesaron la maleta Y la señora me miró Y yo como Creo que le di pena No me cobró nada O sea En verdad No sé si tengo como que O muy mala suerte O muy buena suerte Pero me salvé Y ahorita estoy comiendo tranquila Mi McDonald's Lo que me faltaba Era que llegué a Lima Mi papá me tenía que recoger Porque ya habíamos coordinado Que él ya sabía la hora que llegaba Todavía es más Yo le dije No te debes de quedar dormido Porque ya te conozco Llevo Lo llamo No me contesta Lo vuelvo a llamar Y me dice Ay me acabo de levantar Me quedé dormido Que no sé qué Y bueno Lo obligué a que venga igual Porque si no Pomo chucha me voy 7 de la mañana creo Y cuando pensé Que no se podía poner peor Cuando estaba en la cola de migraciones Antes de recoger ya Mi maleta que la acabo de recoger Me acuerdo que no tenía mi cámara O sea Mi cámara normalmente me la cruzo No estaba Hasta si me pongo a llorar Le dije a una señorita que me ayude La señorita con su teléfono Este con su boquito Que quiso que la busquen Bueno La cosa es que ya la encontraron Y estoy esperando a que me la traiga Pero de verdad que Me ha pasado de todo en este viaje Creo que nunca me había pasado Tantas cosas juntas Y en el vuelo Dormí como una princesa Me tomé una pastilla para dormir Creo que eso fue Lo único bueno de mi viaje Lo único que salió bien Pa, ¿cómo te sientes De haberte quedado dormido? Ah, me siento más o menos Igual que tú Cuando se te olvidó tu cámara En el avión Y te he tenido que esperar igual Ajá Ajá Pa, yo te dije Encima te dije En la noche Ah, sí Pues me quedé hat Que venga sola en bus Que aprenda A ver si se hace hombre Me extrañaste Ah, qué asco ¿Qué pasa? Lua sabe que voy a agarrar al conejo Y Lua va donde el conejo Y lo empuja Son como hermanitos Ay, qué asco Bueno, ahí llegué a mi hogar Dulce hogar Miren, nunca me recibieron Me voy a bañar ahorita Porque se apestó un gato muerto Aquí está mi hermana Ay No, todas mis amigas deciden Por qué salgo así Lua Bueno, me voy a bañar Al serio apesto No me lavo los dientes Ni me baño Hace más de 24 horas Voy a dormir Como princesa de Disney En mi cama Y de ahí voy a salir a comer Lua Ya lo limpié Lua, ¿a quién quieres más? A mí, ¿no? ¿A quién quieres? ¿A qué? No, papá No, dale ¿Qué te gusta? ¡Oh, chichi! Ven, Lua Ven Mentira, es video Cada uno diga ¿Cómo se siente que ya está en Lima? Jodido Molesto Cuatro meses Mentira Feliz Mi amor ¿Quién está ahí? Feliz cumpleaños, mamá ¿Qué es? ¿Para aquí? Señorita, ¿y para los cumpleaños no hay postres? Sí, sí, sí Ha sido su cumpleaños ayer Gracias Puedo cambiar Llego todo el mundo literal Creo que voy a ir a comprar una vela, que me han dicho Digo, mandaron a mi hermano, pero no tiene brevete Bueno, voy a ir a comprar una vela Me he comprado este lipstick Que se ha vuelto mi favorito, cual es de aquí De Revlon, que es el tono... Muchacho de esto... Ram Me lo compré justo antes de venir a Lima Me encanta Buenas noches Buenas noches Buenas noches